Vale, os recuerdo que regalamos todas estas colecciones, regalamos vehículos, regalamos aviones, regalamos de todo, ¿vale? Hasta cuentas. Comentar en todos los vídeos, darle like a todos los vídeos, una vez al mes, más o menos, según opciones del juego, vamos a regalar una cuenta, igual que vamos a ir regalando también colecciones y todo lo que estáis viendo en este trocito de vídeo, ¿vale? Entonces, darle like a todos los vídeos, comentar en todos los vídeos porque una vez al mes cogeremos una semana aleatoria del mes, elegiremos el vídeo que más likes tenga y entre esos comentarios regalaremos una cuenta. Así, si comentáis en todos los vídeos y le dais like, pues saldrá el vídeo ese elegido y aparte estaréis en los comentarios, ¿vale? Si no, no la podremos regalar, pues mucho que tal, comentar en los vídeos, darle a like y poco más y echar un vistazo a todo lo que regalamos, a todo lo que tal, están los coches que veis normales, ¿vale? Y dos colecciones de las que aparecen aquí, la de tartan y la de hojas, es lo que hemos regalado en la primera cuenta del canal y muchas gracias a todos, la verdad, por apoyarnos y por continuar con nosotros, darle al like y comentar en todos los vídeos, es muy importante para poderos regalar la cuenta que regalamos una vez al mes, muchas gracias. Buenas amigos, amigas, suscriptores, suscriptoras y como no colaboradores y colaboradoras, estoy aquí para deciros que vuelve a funcionar lo de ganar 5.000 DRP por cada 30 segundos más o menos, vale, lo único que vamos a necesitar, han vuelto los peyotes, como estáis viendo en el mapa, lo que vamos a hacer, aquí donde estamos, hay un peyote, mirad, aquí hay otro, ¿vale? Aquí por la zona esta que recibimos, que pasamos vehículos, como veis, hay otro, y otro está aquí por la playa, ¿vale? Os voy a enseñar los tres, hay más por ahí, ¿vale? Hay muchos más, yo me sé estos tres así, ahora de repente hay otro en el campo de béisbol, pero no en el campo, sino antes de llegar al campo de béisbol, en trocitos ese que hay, que pases armando. Entonces, nuestro amigo, muchas gracias Tito por estar echándome una mano cada día, ahí día a día, dando el callo y el hombre, se va a meter en un robo de titanes, ¿vale? Opciones online, actividades, jugar actividades creadas por Roadstar, misiones robo de titanes, como veis, están todas las misiones a por 2. Aprovecharlo también, y nada, una vez, esto ya funcionaba hace como en Halloween o así, ¿vale? Una vez que el amigo se suba al robo de titanes, nosotros lo que vamos a hacer, yo estoy en sesión por invitación, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer, es unirnos al amigo, ya sea por el perfil, por ahí por el móvil que me uno yo, ya sea por PS, nos vamos al grupo y nos unimos a su perfil, ¿vale? Jugando ahora, y luego unirse, o ya sea por amigos, como queráis. El amigo tiene que estar aquí con nosotros en la sesión, como estáis viendo, y se va a subir a un robo de titanes. Nosotros, nos vamos a unir a su perfil, yo por aquí mismo, por el móvil, o ya os digo PS, os vais al grupo, os unís a su perfil, como queráis. Opción, jugadores, no sé, a su perfil, os tenéis que unir a su perfil. Una vez que nos unamos a él, como vais a ver, nos va a venir la alerta, ¿vale? Nos va a venir la alerta, y le vamos a dar círculo. Entonces, vamos a unir a él, a su perfil, jugando ahora, unirse, ahí. Nos viene la alerta, círculo, doble botón PS, nos volvemos a unir, nos viene la alerta, círculo. Varias veces, tres, cuatro veces, que nos venga rápido la alerta. Nos vamos a acercar al peyote, le vamos a dar flecha derecha, y una vez que le demos flecha derecha, doble botón PS, xxxx, espameamos, y aceptamos las dos alertas, ¿vale? Como veis, nos va a subir, a la actividad, y una vez que nos pegue estos pantallazos, así como de colores, que ya no pegue más colorines, más colores, como veis, que ya se queda quieto, le vamos a dar círculo y el alerta X. Y aquí nos debería de dar RP, ¿vale? Como veis, me ha subido el acrío, es porque nos ha dado RP. Le vamos a dar otra vez, nada más, cada vez que hagamos esto, tenemos que comprobar la puntería, o sea, tenemos que comprobar lo del amigo, doble botón PS, nos unimos en la primera alerta, círculo, doble botón PS, nos unimos en la primera alerta, círculo, ¿vale? Seguro de X20, círculo, tres, cuatro veces, que nos llegue rapidito, ¿vale? Le vamos a dar flecha derecha, tranquilamente, no le deis flecha derecha enseguida, doble botón y espameamos, ¿vale? Flecha derecha, doble botón, X, nos unimos y en la primera alerta, X, 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 aceptamos las dos alertas que nos van a venir, así una y otra vez. Aquí, en la actividad, como veis, nos va a pegar unos pantallazos de colores, le damos círculo y en la alerta X y, como veis, nos va de RP, 5000 de RP, cada vez nos va a dar 5000 de RP. La primera parece que no nos lo dio, pero seguramente no lo diera, porque me puso que he subido de la green. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer lo mismo, una y otra vez, ¿vale? Nos vamos a unir al amigo, yo le di doble botón PS, le di mal, se ve que le di solo una Fs y ya no me lleva, pues me voy a unir otra vez a su perfil, en la primera alerta, círculo, calentaré la alerta, vale, doble botón PS, M1, círculo, doble botón PS, M1, círculo, así, varias veces. Círculo, en la alerta, doble botón PS, me volvemos a ir, círculo en la alerta, así, varias veces. Y lo volveremos a hacer. Como veis, hay veces que pasa esto, que por lo que sea, vemos el peyote, no nos deja darle flecha derecha, nos vamos a alejar, nos vamos a volver a acercar. Si le damos flecha derecha, no hace nada, no vemos flecha derecha, pues nada, nos dirigiremos a otro lugar, que haya otro peyote, y ya está, ¿vale? Si no lo vemos en otro lugar, pues nada, nos cambiamos de indumentaria, que nos guarde el RP, cerramos y limpiamos, nos vamos al creador y volvemos, ¿vale? O a modo historia y volvemos, pues nada, aquí os lo dejo, muchas gracias a todos, es un placer, si nos pasan cosas así raras o aparecemos con el pájaro, pues doble botón PS, con el animal que diga doble botón PS, nos volveremos a unir, ¿vale? Aquí os lo dejo, muchas gracias a todos, y hasta el siguiente directo o el siguiente clip. Un abrazo. Vale, os recuerdo que regalamos todas estas colecciones, regalamos vehículos, regalamos aviones, regalamos de todo, ¿vale? Hasta cuentas. Comentar en todos los vídeos, darle like a todos los vídeos, una vez al mes, más o menos, según opciones del juego, vamos a regalar una cuenta, igual que vamos a ir regalando también colecciones y todo lo que estáis viendo en este trocito de vídeo, ¿vale? Entonces, darle like a todos los vídeos, comentar en todos los vídeos, porque una vez al mes, cogeremos una semana aleatoria del mes, elegiremos el vídeo que más likes tenga, y entre esos comentarios regalaremos una cuenta. Así, si comentáis en todos los vídeos y le dais like, pues saldrá el vídeo ese elegido y aparte estaréis en los comentarios, ¿vale? Si no, no os la podremos regalar, pues mucho que tal. Comentar en los vídeos, darle a like. Y poco más, y echar un vistazo a todo lo que regalamos, a todo lo que tal, están los coches que veis normales, ¿vale? Y dos colecciones de las que aparecen aquí, la de tartan y la de hojas, es lo que hemos regalado en la primera cuenta del canal. Y muchas gracias a todos, la verdad, por apoyarnos y por continuar con nosotros. Darle al like y comentar en todos los vídeos. Es muy importante para poderos regalar la cuenta que regalamos una vez al mes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.